Spanish for beginners. First, listen to each paragraph in Spanish with the text on the screen. Next, hear the same paragraph in English. Then, we'll highlight keywords in both Spanish and English. Finally, we repeat the story once again in Spanish. Spanish audio story for beginners. El misterio del templo perdido. The mystery of the lost temple. Ana y Carlos, dos amigos de 12 años, están pasando el fin de semana en la casa de los abuelos de Ana. Los abuelos son muy especiales. Antes eran arqueólogos y viajaron por muchos lugares del mundo. Una tarde, mientras juegan en el ático, encuentran una caja de madera cubierta de polvo. Ana y Carlos, dos amigos de 12 años, están viajando el día de la casa de Ana. Los abuelos de los abuelos de Ana son muy especiales. They used to be archaeologists and traveled to many places around the world. One afternoon, while playing in the attic, they find a dusty wooden box. Dentro de la caja, descubren algo sorprendente. Una vieja mapa de una selva en México y una nota escrita a mano que dice, La templo perdido. Inside the box, they discover something surprising. Ana, que siempre ha soñado con ser arqueóloga como sus abuelos, está emocionada. Mira esto, Carlos. Es una mapa de un templo perdido en la selva. Debemos ir a encontrarlo. Carlos está nervioso, pero su curiosidad es más fuerte. Ana, que siempre ha soñado de ser un arqueóloga como sus abuelos, está emocionada. Mira esto, Carlos. Es una mapa de un templo perdido en la selva. Tenemos que ir a encontrarlo. Carlos está nervioso, pero su curiosidad es más fuerte. Deciden contarle a los abuelos, quienes, aunque ya no son tan jóvenes, les apoyan. Ese mapa es real, dice el abuelo. Tu abuela y yo lo encontramos hace muchos años, pero nunca llegamos a la templo. Tal vez ustedes puedan terminar lo que nosotros empezamos. Con mochilas llenas de agua y comida, Ana, Carlos y los abuelos se preparan para el viaje a la selva. Caminan por horas entre los árboles altos y los sonidos de animales exóticos. La selva es densa y oscura, pero el mapa les guía hacia el corazón de la jungla. De repente, se encuentran con un río caudaloso. El mapa dice que la templo está al otro lado, dice Ana. Juntos, construyen una balsa improvisada y cruzan el río con éxito. Al otro lado, algo misterioso ocurre. Una tormenta se forma rápidamente. Los árboles se mueven violentamente con el viento y los truenos retumban por toda la selva. En el otro lado, algo misterioso ocurre. Una tormenta se forma rápidamente. Los árboles se mueven violentamente con el viento y el río se echa durante la jungla. Ana y Carlos se esconden bajo unas rocas hasta que la tormenta pasa. Esto es más peligroso de lo que pensaba, dice Carlos, pero Ana, determinada, le responde, no podemos rendirnos ahora. Estamos cerca. Finalmente, después de horas de caminata y de cruzar terrenos difíciles, llegan a un claro en la selva. Frente a ellos, cubierto de musgo y enredaderas, está el majestuoso templo perdido. Las grandes piedras talladas brillan bajo el sol y figuras antiguas adornan las paredes. Lo encontramos, grita Ana emocionada. Es un momento mágico. Sin embargo, en lugar de entrar, deciden hacer lo correcto y regresan al pueblo para informar al museo local sobre su descubrimiento. El museo envía a un equipo de arqueólogos y, para sorpresa de Ana, la invitan a ser parte de la exploración. Siempre has querido ser arqueóloga, ¿verdad?, le dice el jefe del equipo con una sonrisa. Bueno, ahora puedes ver cómo es el trabajo de verdad. Ana está más feliz que nunca. Observa con atención cómo los arqueólogos examinan las ruinas, descubriendo piezas antiguas y secretos ocultos. Aunque el templo es antiguo y valioso, lo que más le importa a Ana es haber vivido una aventura como sus abuelos y seguir su pasión por la arqueología. Esta es solo el comienzo de su sueño y sabe que algún día ella también descubrirá misterios ocultos por todo el mundo. Bien hecho. You're one step closer learning Spanish with this Spanish story for beginners. Let's go to the vocabulary. Amigos. Friends. Abuelos. Grandparents. Arqueólogos. Archaeologists. Mapa. Map. Templo. Templo. Selva. Jungle. Aventura. Adventure. Tormenta. Storm. Río. River. Balsa. Raft. Rocas. Rocks. Exploración. Exploración. Museo. Museo. Ruinas. Ruins. Descubrimiento. Discovery. Animales. Animals. Animals. Truenos. Thunder. Relámpagos. Lightning. Árboles. Trees. Piedras. Stones. Pueblos. Villages. Equipo. Team. Secretos. Secrets. Pasión. Passion. Antiguo. Ancient. Explorar. Explore. Terreno. Terreno. Curiosidad. Curiosidad. Sueño. Dream. Ahora, repitemos la historia en español. Ana y Carlos, dos amigos de 12 años, están pasando el fin de semana en la casa de los abuelos de Ana. Los abuelos son muy especiales. Antes eran arqueólogos y viajaron por muchos lugares del mundo. Una tarde, mientras juegan en el ático, encuentran una caja de madera cubierta de polvo. Dentro de la caja, descubren algo sorprendente, una vieja mapa de una selva en México y una nota escrita a mano que dice, la templo perdido. Ana, que siempre ha soñado con ser arqueóloga como sus abuelos, está emocionada. Mira esto, Carlos. Es una mapa de un templo perdido en la selva. Debemos ir a encontrarlo. Carlos está nervioso, pero su curiosidad es más fuerte. Está bien, vamos a la aventura, responde. Deciden contarle a los abuelos, quienes, aunque ya no son tan jóvenes, les apoyan. Ese mapa es real, dice el abuelo. Tu abuela y yo lo encontramos hace muchos años, pero nunca llegamos a la templo. Tal vez ustedes puedan terminar lo que nosotros empezamos. Con mochilas llenas de agua y comida, Ana, Carlos y los abuelos se preparan para el viaje a la selva. Caminan por horas entre los árboles altos y los sonidos de animales exóticos. La selva es densa y oscura, pero el mapa les guía hacia el corazón de la jungla. De repente, se encuentran con un río caudaloso. El mapa dice que la templo está al otro lado, dice Ana. Juntos, construyen una balsa improvisada y cruzan el río con éxito. Al otro lado, algo misterioso ocurre, una tormenta se forma rápidamente. Los árboles se mueven violentamente con el viento y los truenos retumban por toda la selva. Ana y Carlos se esconden bajo unas rocas hasta que la tormenta pasa. Esto es más peligroso de lo que pensaba, dice Carlos, pero Ana, determinada, le responde, No podemos rendirnos ahora. Estamos cerca. Finalmente, después de horas de caminata y de cruzar terrenos difíciles, llegan aún claro en la selva. Frente a ellos, cubierto de musgo y enredaderas, está el majestuoso templo perdido. Las grandes piedras talladas brillan bajo el sol y figuras antiguas adornan las paredes. Lo encontramos, grita Ana emocionada. Es un momento mágico. Sin embargo, en lugar de entrar, deciden hacer lo correcto y regresan al pueblo para informar al museo local sobre su descubrimiento. El museo envía a un equipo de arqueólogos y, para sorpresa de Ana, la invitan a ser parte de la exploración. Siempre has querido ser arqueóloga, ¿verdad?, le dice el jefe del equipo con una sonrisa. Bueno, ahora puedes ver cómo es el trabajo de verdad. Ana está más feliz que nunca. Observa con atención cómo los arqueólogos examinan las ruinas, descubriendo piezas antiguas y secretos ocultos. Aunque el templo es antiguo y valioso, lo que más le importa a Ana es haber vivido una aventura como sus abuelos y seguir su pasión por la arqueología. Esta es sólo el comienzo de su sueño, y sabe que algún día ella también descubrirá misterios ocultos por todo el mundo. Como terminamos esta sesión de aprendizaje, un gran gracias por acompañarnos en Lingua Stories. Si te gustó este contenido y quieres aprender español, hazlo de suscribirte y turnar las notificaciones para estar atentados por todas nuestras aventuras de lenguaje fascinantes. Hasta la próxima lección. Gracias y hasta la próxima vez.